Te voy a escuchar como lloras No te voy a mirar como te vas Hazme entender porque mi corazón No te podrá olvidar y jamás No te quiero escuchar diciendo adiós ¿Por qué no te callas ni abrazas? Tú ya olvidaste todo el amor que había en mí Para ti quiero entender solo esta vez ¿Por qué el amor te duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Quiero entender solo esta vez ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Sin tu amor Sin tu amor No te quiero escuchar diciendo adiós ¿Por qué no te callas ni abrazas? Tú ya olvidaste todo el amor que había en mí Para ti Para ti Quiero entender solo esta vez ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Porque la vida es tan distinta sin tu amor Porque la vida es tan distinta sin tu amor 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 Sin tu amor